Un featuring con Eglida, bendecida guerreras, amén Vamos arriba, ok dale Dice que se levanten las guerreras, las que no tienen miedo a nada Que se levanten las guerreras, las que han creído a la palabra Que se levanten las guerreras, las que se ponen en frente de la batalla Que se levanten las guerreras, las que de rodillas también ganan Aquella que no tiene miedo a lo que afuera te acontece Aquella que tiene su espada, aquella que tiene la palabra Aquella que le hace frente a lo que amenaza su paz Aquella con autoridad para pisarle la cabeza al mal Guerreras, guerreras, que se levanten las guerreras, guerreras En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, mi victoria hecha está Guerreras, guerreras, que se levanten las guerreras, guerreras En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, mi victoria hecha está Aleluya Que se levanten las guerreras, las que no tienen miedo a nada Que se levanten las guerreras, las que han creído a la palabra Que se levanten las guerreras, las que se ponen en frente de la batalla Que se levanten las guerreras, cada rodilla también ganan Aquella que no tiene miedo a lo que ahora conteste Aquella que tiene su espada, aquella que tiene la palabra Aquella que le hace frente a lo que amenaza su paz Aquella con autoridad para pisarle la cabeza al mal Guerreras, guerreras, que se levanten las guerreras, guerreras En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, mi victoria hecha está Guerreras, guerreras, que se levanten las guerreras, guerreras En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, mi victoria hecha está Aleluya Declaro la victoria sobre mi familia, declaro la victoria sobre mi finanza Declaro la victoria sobre los vientos contrarios Que amenazan mi vida espiritual, vamos Guerreras, 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 que se levanten las guerreras, guerreras En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, mi victoria hecha está Yo declaro la victoria sobre mi familia, declaro la victoria sobre mi finanza Declaro la victoria sobre mi familia, declaro la victoria sobre mi familia, pelea por tu familia, pelea por tu casa, tú eres la guerrera, de las que se levantan Pelea por tu familia, pelea por tu familia, pelea por tu casa, tú eres la guerrera, de las que se levantan Yo soy una guerrera Sento